El cáncer de colon es el tumor más frecuente si analizamos conjuntamente hombres y mujeres. Y de hecho, a día de hoy, y estos son datos muy recientes, puede llegar a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial. Es uno de los tumores más frecuentes. El cáncer de colon se puede prevenir en el sentido que los hábitos son muy importantes. Hay algunos factores que se pueden prevenir, otros que no. Hay algunos que son inherentes, como por ejemplo la edad. Es algo que sabemos que está asociado al cáncer de colon, pero no podemos modificar, o la diabetes. Pero los hábitos de vida saludables, la dieta, evitar el sedentarismo, tienen un particular papel. Y lo más importante es someterse a los procedimientos de screening covalacional. A partir de los 50 años y hasta los 69, los centros de atención primaria envían una petición al paciente para que haga un test de sangre oculta en heces. En caso de resultar positivo, se deriva al paciente para hacer una colonoscopia. Entonces, esto tiene una vital importancia en caso de encontrar un tumor en el colon que sea en el estadiaje más precoz posible. No todos los tipos de cáncer de colon son iguales. A día de hoy sabemos que el tipo de mutaciones que tiene el tumor van a condicionar un pronóstico distinto en algunos pacientes y respuestas distintas a determinados tipos de terapias, fundamentalmente terapias biológicas. Diría que va íntimamente relacionado con lo que sabemos a día de hoy, que no todos los tumores de colon son iguales. El conocer la biología molecular del cáncer de colon, y esto significa el tipo de mutaciones que han participado en su desarrollo, nos ha llevado a individualizar lo máximo posible estas terapias y saber a qué paciente tenemos que dar el tratamiento más adecuado. Eso ha impactado directamente en términos de respuestas a tratamientos y de supervivencias globales. Además, el hecho de poder identificar un paciente buen respondedor a los tratamientos permite también facilitar técnicas locales. Esto quiere decir poder operar más a los pacientes y poder ofrecer más técnicas radicales, radiofrecuencias, tratamientos locales sobre el hígado, determinadas metástasis. Esto siempre va a impactar en la supervivencia global del enfermo. La biopsia líquida se ha implementado recientemente en nuestra práctica clínica habitual del cáncer colorectal. A día de hoy podemos hacer una determinación de estas mutaciones más relevantes que nos van a condicionar respuesta a determinados tratamientos cuando el paciente debuta con la enfermedad diseminada. Esto quiere decir que hay enfermedad ya fuera de la localización original del colon. Lo que hacemos es determinar mutaciones en dos oncogenes. Uno se llama K-RAS, otro se llama N-RAS. Si encontramos mutaciones a ese nivel, pues obviamos determinados tipos de medicamentos, como los anticuerpos anti-GFR, y priorizamos otro tipo de fármacos biológicos que les van a aportar mayor beneficio.